Hola, Ben. ¿Qué es? ¿Va? ¿Va? ¿Tenía funcionando? ¿Va? ¿Va? ¡Fiesti! 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 ¡Esta pegaría! ¡Fiesti! Es una vaina, si ¡Suscríbete! ¡Ven, Eufe! ¡Vamos! Me rebalé ya, me rebalé ya, ya para tu ya. Es para tirarme al aguanto. No, si me rebalé aquí ya. No, si me rebalé ya, te lo voy a decir a poco. No, si me rebalé ya, te lo voy a decir. ¿Qué pasa, ya? No, 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 no. No sé. Preguntan a María. ¿Se conoce más allá arriba que hay? Lo sé. La verdad lo sé. ¿Para arriba que hay? Dice el señor. Si ustedes son de aquí, no saben por qué arriba. ¿Quién es allá arriba? ¿Más el tuyo? ¿Más el tuyo? ¿Más el tuyo? Ajá. ¿Cómo se ha muerto por aquí? ¿Ah? ¿Cómo se ha muerto por aquí? ¿Para no? ¿Para no? ¿Para no? ¿Para no? ¿Para no? No, pues si me tiro muy alto me voy a pegar. No está tan hondo. Aquí está más hondo. Aquí está más hondo. Aquí está más hondo. Aquí está más hondo. en el valle y a coger un rey